En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. Muy buenos días, le llamo de la cadena de hoteles. Mi nombre es Pascual Sánchez, soy del Departamento de Atención al Cliente y tienen ustedes hecha una reclamación tanto al hotel y luego por otra parte nos ha venido de la agencia donde ustedes hicieron también la reserva al respecto de unos problemas que han tenido en el hotel que me gustaría por favor que me explicara qué es lo que ha ocurrido. Pues únicamente ha sido el restaurante, lo que es el tema de la comida, que ha sido fatal. Todas las comidas, o sea, todas las comidas se repetían todos los días lo mismo, de una manera o de otra. Ibas a mojar a por, había lentejas y eso era una pasta de cemento, era garrafal. Ibas a por pescado a la plancha y estaba todo desmigado, todo deshecho, todo de malas maneras. ¿Usted entiende de pescado? Hombre, pues soy pescadero. Vale, perfecto, eso lo digo porque cuando se habla en esta vida hay que saber con propiedad. Le vuelvo a repetir, yo veraneo en hoteles. Ah, vamos a ver, señor. No me cuente usted a mí de hoteles porque para hablar de hoteles estoy yo. Usted hable de los pescados, que usted es pescadero. ¿Y qué me quiere decir con eso? ¿Usted tiene una opinión no vale? No, no, su opinión vale pero no tiene usted la razón. No, no, no. Que me diga usted que las lentejas eran cemento, perdóneme, ahorrese esos comentarios. No, no, ahorreselos, oiga. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que estaban buenas? Usted es un exquisito, perdóneme. Para eso se pagan 2.500 euros. Sí, pero se pagan 2.500 euros y han estado ustedes ahí a cuerpo de rey disfrutando y no les ha faltado a ustedes de nada, oiga. Estaría bueno que encima que me voy de vacaciones... Pero una cosa es atender y otra cosa son criados y otra cosa es que usted esté hablando de Paco, que es el cocinero, que ha estado trabajando con Arguiñano. Entonces creo que es un poco exigente. Creo que tiene usted unos aires de grandeza que no le corresponden y que tendría que ir usted más humilde por la vida, sí. No, si yo... ¿Sabe usted quién estaba en el hotel? Estaba el señor Amancio Ortega. Sí. Estaba Giorgio Armani, Coto Matamoros. Sí. Lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta porque llevaba peluca. Sí. Y esta gente no ha protestado y esta gente son de protestar. Usted me ha hecho una reclamación al hotel y por parte de la agencia y ahora yo como responsable le digo sí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué quiere usted? No, si yo no quiero nada. ¿Entonces para qué? ¿Qué le mando? ¿Un llavero del hotel? Que se lo diga yo. Eso lo tendrá que saber usted. No, por lo único... Es responsable. Bueno, pues entonces como responsable le estoy llamando para decirle, no tiene usted razón, es usted la típica persona que se le ve que es la primera vez que sale de vacaciones y donde va se piensa usted que es el Onassis. Me parece a mí que usted para ser responsable de un hotel tiene muy poquita educación. Me parece que porque con esos modales... Es que lo que yo no quiero es que venga. No, no es que no quiera que vaya, es que el que no vea ahí soy yo. Eso es lo que quería escuchar. Y si metes usted en la web por internet, se meten los chats y usted observe a ver lo que le ponen. A ver si voy a ir yo a su mercado y voy a decir delante de todo el mundo allí que tiene usted el pescado podrido. Bueno, pues venga usted aquí. No, es que se lo digo porque nos vamos a liar a tortazos. Venga, hasta luego. Dígame. Niño. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú cómo estás? ¿Eh? Yo estoy de puta madre. Sí, ¿no? ¿No te ha llamado nadie? Sí. ¿Y qué te ha dicho? ¿Quién era ese? ¿Quién era? El director del hotel, que es amigo mío. Señor Antonio. Sí. Vaya, se trae usted la próxima vez que venga al hotel el pescado suyo. Te vas a traer unos gallos, te vas a traer. Me vas a tocar las pelotas. ¿Y cómo te la he llamado? ¿Quién es? Antonio, soy Sidro Montalvo del programa 3DT de Cadena 10, que te estamos gastando una broma de parte tu cuña, hombre. ¡Qué cabrón! Te escucho todo el día en la radio y no me dais puta cuenta, macho. Pues te la he clavado, ¿eh, Antonio? Pero que te he clavado, pero bien. Bueno, un abrazo muy grande a los dos, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Ay, para el hotel! ¡La comida y el régimen! Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Qué? Buenos días, el señor don Sergio... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le hablo del departamento de área de circulación del ayuntamiento de... Sí. Vamos a ver, tenemos aquí una denuncia de foto de radar a la salida del puente de Extremadura y esto está sin pagar. Ya le hemos mandado bastantes notificaciones y no sabemos nada a día de hoy. Pero es que, vamos a ver, es que ese vehículo no es mío. Porque yo ese vehículo le vendí a una casa de automóviles de segunda mano. Bueno, entonces yo le remití un permiso de circulación del nuevo dueño del vehículo que fue realmente el que cometió la inflación. Ya, bueno, pues esto va a tenerle usted que pagar y luego tendrá usted que solucionarlo con este señor. Pero no vemos solución de que podamos esto seguir adelante. Digo, ya o no lo ha pagado o tenemos que recurrir perfectamente directamente a lo que es embargo tribunal ya. Yo, pero otra cosa, lo que usted no me puso usted a mí a amenazar y decir que usted me va a embargar... No, no, espere, 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 espere... ¿Qué es lo que le quiero decir a usted? No, no, espere, espere, espere un momentito, espere... A ver, que usted está llamando con un poquito de amenaza, entonces... No, 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 yo no le estoy llamando con amenaza, pero sí le voy a corregir de algo que acaba de decir usted. Perdóneme, porque como funcionario me siento con la autoridad de podérselo decir. En primer lugar, usted cuando recibe una notificación, como en este caso que es una fotoradar... Además, se lo digo porque soy yo el sargento que estaba en el coche patrulla. Hablo usted con un sargento de la policía municipal, sí. Me parece muy bien. Vale, entonces, en primer lugar, fui yo el que estaba en el coche, en primer lugar. Sí. Y en segundo lugar, déjeme terminar, señor, ¿de acuerdo? Sí. Hablo usted con un sargento. Y en segundo lugar, se paga y se acabó el problema. Y habla usted con un sargento y le voy a pedir, por favor, que me hable de mi sargento. Le voy a pedir, por favor. ¿Me está usted escuchando? Sí, sí. No, no, le pido, por favor, que a partir de ahora esta conversación, quiero que me pida usted el permiso para decir, mi sargento, por favor. Estamos hartos, estamos hartos, perdóneme, estamos hartos de tener que estar llamándoles para recordarle que tiene usted de denuncia, que a nosotros nos está llamando la atención y que tuvimos una reunión la semana pasada del señor alcalde, que nos ha dicho automáticamente que esto hay que cobrarlo ya. Entonces, dígame usted cuál es la situación de usted, señor, porque es que yo tendré que embargar o tendré que cobrar. Pues usted, yo cuando tenga tiempo y cuando pueda y reciba esa notificación, yo procederé a pagar la multa correspondiente, pero vamos... No, dígame, dígame lo que quiere, no, ¿me puede usted hablar y decir lo que usted quiera? Porque estoy al teléfono con usted para eso. Lo que sí es cierto es que estoy harto de tirar de placa, estoy harto de tirar de placa y de pararles, y de que si no llevo la ITV y que no llevo el seguro y que si me he salto... Es que estamos quemados. Bueno, mire, perdone, pero mire, a mí ya no me va usted a tratar así con ese tonito, eso de momento, y usted me acaba de notificar de que yo voy a recibir una denuncia, yo cuando llegue la denuncia, ¿de acuerdo?, la pagaré y ya me buscaré yo la vida, de momento, ¿de acuerdo? Le pediría, por favor, que me bajara un pelín el tono, es solamente un poquito porque me está usted empezando a cabrear. Mire, sabré si usted como quiera y haga usted lo que quiera... De estas maneras, le paso un momentito con el departamento de denuncia para que le den el número de registro, porque veo que al final voy a coger un patrulla o voy a llevar un camuflao, me voy a presentar donde esté usted y voy a ir con usted al cajero y va a pagarme la multa en el momento, porque nos está presionando, es que voy a tener que tirar de... Vale, pues yo le paso un momentito. Vale. ¡Tato! 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 ¡Eres una desgracia! ¡Eres una desgracia! ¿Cómo no sabía y cómo me sonaba a mí la voz de Elisidro Montal, o sea que sí? Ya es que no, ya es que no. Bueno, que te tengo que dejar, que estoy aquí ligado. ¡Escucha, Sergio! Dime, Isidro. Que te estamos gastando una broma de parte delga con todo el cariño, a ver si me pagas esa multa, hombre, que está el alcalde presionándonos. Cuando corre la paga, te invito. Venga, un abrazo muy grande y vete a pagar la multa ya, hombre. ¡Gracias! ¡Un abrazo! ¡Adiós, Olga, bonita! ¡Adiós! ¡Apaga la multa ya! ¡Apágala! En cadena dial. ¡Atrébete! Con Javier Cárdenas. ¡Atrébete! ¡Atrébete! Con Óscar Martínez. ¿Sí? Muy buenos días. El señor don Ángel... ¿Qué es usted? Muy buenos días. Le llamo de aquí del ayuntamiento de... Soy uno de los responsables del departamento de reclamaciones y parece ser que ha tenido usted un problema con un accidente de moto el mes de agosto, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que usted quiere exigir aquí dentro de lo que es el parte de incidencias? El problema es que no habían limpiado la calle. Adjunté las fotos en la denuncia y todo. Sí, eso sí lo he visto, que estaba la calle un poco sucia. Y luego además es que vino la policía municipal y corroboró lo que ya había dicho. Usted tendría que ponerse en contacto con su seguro para que pudiera explicarle este tipo de situación, pero nosotros aquí en el ayuntamiento de Ocana no podemos hacer nada. Lo que tendría que hacer usted es limpiar una calle que estaba sucia, pero con un nivel de suciedad aplastante. Pues entonces como ayuntamiento decirme usted quién tiene la culpa. Vamos a ver, señor. Primeramente nosotros somos los primeros que cuando hay cualquier tipo de defecto en una calle somos responsables automáticamente viendo y estudiando cuál es la situación. Pero usted se ha caído de la moto y no es culpa de nosotros que usted se haya caído de la moto. Es decir, si usted se ha caído de la moto... Hola, la calzada no... yo no circulo por tierra. Pero la versión que la policía, señor, la versión que la policía nos ha dado a nosotros no es la misma versión que me está usted contando, perdóneme, porque primeramente vuelvo a repetirle de que usted está pidiendo unos daños y perjuicios por la situación de un accidente que ha tenido usted con la moto. Si yo me he caído de la moto, pues usted tiene una calle sucia. Pero señor, 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 señor... Pero señor, vamos a una cosa. Cuando usted dice la calle sucia, ¿a qué se refiere usted de la calle sucia? A la calle sucia, aquí hay una riada de tierra de dos centímetros por a lo mejor cuatro o cinco metros de tierra. Pero porque ha sido producida por agua, señor, eso. Ah, pues ese ya es su problema. Tendrán que limpiar el ayuntamiento, porque pasaron cuatro días de la riada ya. Y ves a los de mantenimiento, haciendo otro tipo de cosas, yo... No, perdóneme, eso no le voy a consentir de que usted esté hablando y difamando sobre los empleados de la limpieza de aquí de... Y eso no se lo voy a... No, no, eso no se lo voy a consentir. Eso no se lo voy a consentir de que usted... Yo no le estoy diciendo dónde tiene que gestionar, meter a los obreros. Le estoy diciendo que pasado cuatro días, porque sí, es el mismo día llovido, se puede entender perfectamente. Pero pasaron cuatro días, eso tenía que estar perfectamente... Sí, pero le vuelvo a insistir, le vuelvo a repetir, que usted no es nadie para decir cómo tenemos que nosotros emplear. Y usted tampoco es nadie para gritarme. No, no, yo no le estoy gritando, simplemente lo que noto es que usted es un listo que quiere aprovecharse del seguro. Y como usuario y como contribuyente del ayuntamiento, usted me dé un respeto. Entonces, hábleme bajito y con buena letra. No, no, y le voy a decir otra cosa y se lo digo, señor Daniel, y se lo digo claramente, ¿eh? No se le ocurra confundirse conmigo. Dígame usted quién es. Sí, coja mi nombre. Don Nicolás Sánchez. Yo no tengo nada más a ver con usted. Una cosa, oiga, oiga. Ponte tú ahora, cuando coja el teléfono, pon tú y di que estás llamándole y que comunica. Pero tú no digas nada, como si nada, ¿sabes? Dani. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Te estoy llamando y estás comunicando todo el rato, macho. ¿El que en el ayuntamiento está hablando de ti? O sea, que... Pero una liada que los pipas. ¿Qué ha pasado? Nada, unas porterías como templos. Pero vamos, que a mí me... Un tío que me está reclamando... Me está diciendo que no tiene... Que el tema de lo de la moto, que no tiene cabida. Señor David, le estoy escuchando y le estoy grabando esta conversación. Me da absolutamente igual lo que... Vamos. Pues vente para el ayuntamiento. Daniel, apréndase usted mi nombre, apréndaselo para empezar. Si quieres, te digo el DNI también. Bien, pero que digo que... La liada absolutamente igual quién es usted. Vale. Como dices el papa. Vale, pues véngase para el ayuntamiento que cuando entre en mi despacho... Que venga para dónde... Mira, usted, le digo dónde estoy y se baja si quieres. Yo no tengo por qué perder el tiempo con una persona como usted. Vale, pues te voy a mandar un coche patrulla y te voy a quitar la tontería. Con un patrulla de... No, no, es que te voy a traer esposado aquí al ayuntamiento y te voy a meter en mi despacho y voy a cerrar la puerta y tú y yo hablando solos. Porque vas muy de chulo por la vida tú. Que voy muy de chulo. Mira, campeón, no voy a subir a explicar. Te llamas campeón. Si eres un campeón. Te voy a decir una cosa, Daniel. Espera, espera un segundo, espera un segundo, espera un segundo que hasta le voy a aplaudirme. Campeón, que te montes en la patrulla con ellos y te vienes por acá o qué. Pero ¿quién es ese que aparece por ahí? ¡Eh! ¡Te empieces pan de esta! ¿Qué eres tú, tío? Que no te rías, campeón. Bueno, Daniel, escucha, que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena DL y que te está gastando tu tío una broma con todo el cariño. ¡Venga, un abrazo a Cuenca! ¡Un abrazo a Cuenca! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Ahhh, Atrévete! Con Óscar Martínez.